de que al menos 27 personas han muerto, este es el saldo preliminar de dos estallidos ocurridos en una planta de explosivos. Esto es la zona del puerto de Beirut, en el Íbano. En las redes sociales se han publicado diferentes videos que muestran cómo algunos habitantes vivieron las explosiones en la capital ibanesa. En uno de ellos se puede observar a un hombre protegiendo a su hijo, lo que tiene usted en la pantalla, esto al interior de una vivienda. En las imágenes se escucha el estallido y se aprecia que inmediatamente. Después se verá una nube de polvo que entra en la casa. El adulto carga al menor y después ambos se meten debajo de la mesa, por supuesto muy asustados. Estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.